Bienvenidos, buen lunes para todos, estamos en vivo, vamos a hablar con Raúl Kotler, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Catamarca, porque tuvo una reunión sobre lo que es la ley de colegiatura para corredores inmobiliarios. ¿Cómo le va Raúl? Muy buenos días. Hola, buenos días, buenos días a toda la audiencia. Sí, hemos sido invitados para el día de hoy a una reunión con la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, en la que hemos podido dialogar con todos los miembros de la Comisión, sacar un poco todas las dudas que podían quedar pendientes sobre ese proyecto de ley, hemos dialogado bastante, hemos puesto distintos puntos de vista sobre la mesa, y bueno, yo creo que ha quedado todo claro, todos los miembros que estuvieron presentes en la reunión de hoy, que son la mayoría de esa comisión, están totalmente de acuerdo en sacarlo, por lo tanto quedaron comprometidos que si no es hoy mismo, el día lunes que viene, la próxima reunión, estarían haciendo el dictamen positivo para que sea tratado ya directamente sobre tabla y pueda salir después de tanto esfuerzo que venimos, 14 años que venimos peleando por esto, que podamos tener la ley de colegiatura. Catamarca entonces será la provincia número 19 del país en acceder a esta ley, ¿cuáles van a ser los beneficios para todo lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario? Bueno, los beneficios básicamente es hacia toda la comunidad, teniendo en cuenta que esto va a regular la matrícula de los profesionales de corredores inmobiliarios, los cuales van a tener que ser muchos más prolijos para trabajar y hay muy muchas, hay una cantidad importante de corredores inmobiliarios que hoy no están trabajando como corresponde dentro de la ley, por eso es que esto va a venir a cubrir un vacío legal que tenemos en la provincia para poder reglamentar nuestro trabajo y tener también las obligaciones y sanciones que correspondan a quienes no lo hagan. Después de 14 años, como dijo, una larga espera, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Si es que se sanciona hoy mismo o en esta semana, ¿cuánto tiempo tardaría para que la ley se pueda empezar a aplicar? Bueno, yo creo que no va a ser la ley la que va a salir inmediatamente, sino va a ser el dictamen de la media sanción de diputados y ahora ya pasaríamos al Senado, en el cual creería que no habría ningún tipo de inconveniente, teniendo en cuenta que ellos ya lo vieron en algún otro momento y que realmente esta es una ley que nos beneficia a toda la comunidad en general y no está ningún partido político atrás de esto, ni tiene ningún fin político y bueno, yo creo que no tiene por qué haber ninguna objeción al respecto. Así que esperemos que en el transcurso de este año podamos tener ya la ley de corredores inmobiliarios. Aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre la situación inmobiliaria de la provincia con los cambios económicos que hubo en el último tiempo, el tema del precio del dólar, que las propiedades muchas veces se compran en esta moneda, ¿cómo se vio afectado y cómo están trabajando? Bueno, nosotros como catamarqueños no estamos exentos de lo que está pasando en absolutamente todo el país, estamos inmersos en el problema económico general de la Argentina. El tema del dólar sí es un gran problema porque la gente muchas veces no se acostumbra a que hay momentos que hay que bajar las propiedades y hoy con la retracción en el mercado las propiedades están bajando en dólares, no así en pesos, pero sí en dólar y a muchos les cuesta decir mi propiedad vale un poco menos en dólares. Pero bueno, esto es el beneficio que trae el libre comercio en el mercado. El mercado fluctúa permanentemente en base a la oferta y la demanda y todo es cuestión de tiempo y se va acomodando los valores tanto de un lado como del otro. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por estos minutos para el SQ Play y bueno, los felicitamos por esta iniciativa de tantos años que finalmente va a ser sancionada dentro de poco tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por un diario que siempre ha estado con nosotros transmitiéndole a la población el trabajo que hace la Cámara Inmobiliaria de Catamarca. Muchísimas gracias. Esa fue la palabra entonces de Raúl Cotler, el presidente de la Cámara Inmobiliaria, con las novedades que tienen que ver con la ley sobre la colegiatura a corredores inmobiliarios. A toda la gente que estuvo conectada, muchísimas gracias y hasta pronto.